Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer una receta de martes que por fin estamos jugando en horario. ¿Es receta de martes? Si, hoy es martes. ¿Pero por qué receta de martes? No sé, lo hago por qué yo así. Vamos a hacer unos macarrones gratinados. Anoche resulta que, no, ayer resulta que Hans dice tengo ganas de probar a hacer macarrones gratinados para ver si sale bien el plato y si sale bien lo hacemos para el canal. No salió bien, salió increíble. Yo personalmente no había comido nunca macarrones gratinados pero es de esos platos que, sabes que están buenísimos sin tener la necesidad de probarlo así que, de verdad chicos, les va a encantar la receta. Como siempre una receta muy sencilla, básicamente pocos ingredientes, una bechamel que se le pone por encima o se junta, eso ya como tú quieras y se le pone una capa de queso por encima para que gratine en el horno. Nosotros tenemos queso comprado. Si queréis poner un queso que tengáis vosotros por el casa o que hayáis hecho vosotros también va a servir. Quizás no gratine, pero va a estar bueno. Nosotros lo conseguimos en el canal y según el vídeo el queso en fetas pero pueden usar el queso que quieran. ¿Listo, no? Sí, listo. Vamos a comenzar. Chicos, voy a utilizar dos cebollas medianas. Estas, bueno, son un poquito más pequeñas, pero me da lo mismo. Las picamos. Hemos cortado la cebolla. Vamos a ir haciéndola mientras vamos a pelar las canarias. También las cortamos. Abundante aceite y adentro. Y le ponemos un poquito de sal para que sube. Chicos, vamos a pelar la zanahoria así, de este tamaño. Así que lo que hay que hacer es, yo la parto por la mitad, la vuelvo a partir por la mitad. Cuando tengo esto, esto lo corto en 4 o 5. Un poco. Y ahora los picos. Y así tenemos estos trocitos. Una vez tengamos la zanahoria cortada, la echamos directamente. Y mientras se va haciendo la zanahoria por la cebolla, vamos a ir dilatando las hojas de tulipada. Vamos a poner 150 gramos de soja de tulipada, un chorrito de soja y agua caliente para que se hidrate. Chicos, aquí tenemos dos dientes de ajo que se los vamos a poner ahora para que no se quemen. Y esto lo vamos a dejar cocinar hasta que se haga muy, 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 muy bien. Entonces añadiremos la soja, le ponemos el tomate, haremos la pasta y el resto ya se soja. Mirad que bien hecha está la cebolla, la zanahoria y algún trocito de ajo que veo por aquí. Le voy a poner ahora todas las hojas de tulipada. Y la cocinamos aproximadamente 10 minutos. Yo le voy a poner una cucharada de cimentón ahumado y media de comino, con un poquito menos de media. Volvemos a salar porque las hojas de tulipada es lo que tiene, que es un poco sosa. Entonces hay que salar bien y especiar bien a gusto. Lo movemos y ahora sí que cocinamos los 10 minutos. Chicos, tenemos el agua hirviendo y yo le voy a echar un paquete entero de macarrones porque nos gusta que sobre y va a sobrar porque es una loceta para muchas personas. Entonces, nada, he hecho el paquete entero. Esto ya está hecho, le voy a poner el tomate, 400 gramos de tomate. El relleno ya lo tenemos, es decir, la salsa. La pasta ya la tenemos. Solo queda juntarlo. Es como si fuera una bologna. Esto, como ya lo tenemos, lo vamos a poner en la bandeja en el que va a ir en el horno para gratinar. Así que pongo esto aquí. Bueno, aquí hay como un kilo de comida. O dos. Bueno, esto lo vamos a reservar y vamos a ir a hacer la bechamel ahora. Para la bechamel vamos a utilizar dos cucharadas de margarina y vamos a esperar a que derrita. En este punto vamos a echar 70 gramos de harina, le voy a echar la mitad. Voy a ir removiendo. Seguramente muchos ya sabréis hacer una bechamel, pero yo la voy a hacer por si acaso. No, y aparte del último video estoy muy propieta, así que ya no sabéis. También, pero bueno, pues si alguien no lo ha visto. Añadimos la otra mitad. Bueno chicos, en este punto lleva un par de minutos esto así, para que se haga un poco la harina, que se cocine porque si no queda cruda. Vamos a ir echando leche. Sin azúcar. Sin azúcar. Tengo 600 ml y se la voy echando poco a poco. Si veo que me ha quedado suelta con menos, pues le pondré menos. Pero calculo que le echaré alrededor de 600 ml de leche. Esto ya está hecho, le vamos a poner ahora sal a gusto, nueve moscada a gusto también. Y lo mismo con la pimienta blanca. Volvemos a remover y esto ya está listo para ponerlo encima de los macabras. Hay un trocito de soja debajo del plato. Y ahora, chicos, viene una de las mejores cosas. El quesito vegano. Y va para el horno, que está precalentado a 250 grados, con calor arriba y abajo. Lo vamos a dejar hasta que se gratine alrededor. Yo creo que ha tardado aquí entre minutos o así. Y a la tienda de acusade, con calor arriba y abajo. Y ya está en el r Maps de la columna, even. Chicos, una cosita, antes de comer, se nos está muriendo el aro de luz que usamos para los videos, así que se va a ver un poco raro ahora probando, porque miren cómo se ve. Sí, se ve raro. Bueno. Bueno, ahora no se ve. Es que anda un poco raro, hay veces que anda bien. Es que se ve muy azul, a medida la sensación. ¿Me vamos a ver? Sí, la luz hace. Bueno, vamos a ver qué tal. Venga, va, yo no me puedo aguantar. Sí, luego no comemos nada todo el día, aparte. Me sale mucho humo, ¿eh? Sí, ojo. ¡Mmm! ¡Uh! ¡Supremo! ¡Uh! ¡Fuad! ¡Increíble! Coge, coge esto de aquí. Sí, 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 sí. Estoy comiendo esto, justamente. Estoy comiendo eso, de solo. ¡Fua, loco! Chicos, tienen que hacer esta receta. Y aparte, mira, estábamos hablando recién cuando hiciste la presentación, antes de ponerlo, perdón, cuando lo sacaste del horno, que es genial para las fiestas. O sea, la presentación y todo, así, típico de un pastelito. ¡Exactamente! Sí, sí, está curioso. Yo lo haría esto, de Tena de Navidad. Sí, sí. Es re una comida para la época festiva. ¡Re! Dios, ¿cómo está tan bueno? Creo que es de las recetas mágicas de toda la película. A veces, cuando se me dice, está rico, no estás diciendo nada. Es que está tan rico que no puedo dejar de comer. No digo nada. Si yo estoy comiendo muy en silencio cuando tengo entrada, es porque me lo estoy disfrutando. No, está buenísimo, chicos. No tengo... ¡Increíble! No tengo otra palabra. Está buenísimo. Por favor, háganla. Y si la hacen, suban a Instagram el Stories que vamos a estar reposteando. Y aparte, tenemos en Instagram unas historias destacadas donde vamos poniendo las mejores recreaciones ever, literalmente. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, me gusta, manito arriba, como el día en su país. Y suscribirse al canal, que ahí lo tengo todos los martes y viernes, y es gratis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos!